¿Qué es el gran hermano? Tras las declaraciones de Jorge Real, se supo lo que nadie imaginaba sobre Gran Hermano. Un famoso productor salió al cruce y confirmó lo que muchos suponían, desde hace varios días, Gran Hermano, está en el centro de las críticas, ya que muchos televidentes aseguran que los fragmentos que se ven en las galas son editados. Recordemos que la particularidad que tiene este reality, sin duda, son las redes sociales, las cuales marcan la diferencia con ediciones anteriores. A este detalle se le suman las declaraciones que realizó, hace unos días, Jorge Real. Los dichos del expresentador de, incluso, sumaron más polémica a este debate y fueron muchas las conjeturas que se generaron en torno al reality. Cabe mencionar que Jorge Real fue el conductor de Gran Hermano, en las ediciones de 2007, 2010, 2012, 2015, 2016 y por esta razón su palabra es autorizada para hablar sobre este tema. Nosotros, en ese programa, hemos construido personajes editando al revés, lo que iba al principio era el final, comentó la figura de C5N en el aire de, Argenzuela. Además, Jorge Real sumó, por ahí vos lo ponías mirando por la ventana con la música de Cinema Paradiso y te enamorabas de ese personaje, pero era una mala persona adentro de la casa. En contraposición a los dichos de Jorge Real, el productor histórico de Gran Hermano, Marcos Borbán aseguró, vos no podés contar algo que no sucede, aparte es imposible físicamente. En diálogo con Por si las moscas, el programa que se emite por la 1110, Borbán aclaró, puede haber licencias poéticas e intervención musical en situaciones que son humorísticas. En el mismo contexto, Marcos explicó que al haber un canal que transmita las 24 horas el reality no se puede inventar nada. La gente se sienta a ver si vos contás la verdad y te está fiscalizando. Y ese rol del público no es una boludez porque es el único programa del mundo que es fiscalizado por el público. Hace unos días, Ángel Debrito habló sobre las cosas que los productores de Gran Hermano, omiten y no muestran en las galas. En un momento, Debrito se refirió al caso de supuesto acoso de Alfa hacia Cotli. La voz está, pero yo quiero ver todo el contexto y si pueden mostrar la secuencia de lo que pasó. Donde el señor este empieza a hablar y todo eso, expresó el periodista, luego, Debrito recordó lo que dijo Jorge Real hace un tiempo. Quizás ese tag que ellos pusieron al aire y lo sancionan por acoso no fue editado para crear un acoso, porque yo lo escuché a Real, lo contó él en más de una oportunidad, cuando él conducía Gran Hermano, editaban. Y se refirió a una anécdota puntual de algo que pasó en la casa que lo mostraron totalmente al revés y el video quedaba buenísimo y explotó de rating. Que eso es lo que le gusta hacer a Real Tergiversar, lo hizo toda la vida para tener rating. Después no se hace cargo, pero no importa, manifestó el conductor de América TV.